Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, ahora les traigo un nuevo video de cómo curar la sarna de nuestros cuyes. Como pueden ver, las causas de la sarna a estos animalitos les da porque el lugar donde ellos viven esto puede estar muy cochino, ¿no? Entonces, los animales cuando pelean se lastiman y se ensucian la mano o los dedos. Entonces, al rascarse esa herida ya la infectan. Entonces, esa herida se convierte en sarna. Es por ello que nosotros, para que nuestros animales no se enfermen, debemos tener una limpieza constante. ¿Cómo es una limpieza constante? No sé, limpiarlo cada dos días o si es posible mínimo, cada semana, ¿no? Para que el hábitat donde están ellos tengan una constante limpieza y no se enfermen. Ya que también, cuando no les limpiamos el lugar donde ellos duermen, también se pueden contagiar de las pulgas, ¿no? Entonces, ya presentan estos animalitos pulgas y también les puede causar la muerte. Es por ello que yo les recomiendo este medicamento que yo ya lo he probado. acá lo pueden observar. Se llama clotrivial o clotrimazol. Este clotrivial o clotrimazol lo colocamos donde está la superficie herida del animal. Se lo coloca de acuerdo a la superficie. Por ejemplo, si tenemos una superficie que es bastante grande, se lo coloca en toda esa superficie dos a tres o cuatro gotas y se le coloca tres veces al día. Una vez en la mañana, otra vez al mediodía y otra vez por la tarde. Este tratamiento debe ser solamente por tres días. a los tres días usted va a ver los resultados que este medicamento es muy efectivo. ¿Por qué lo digo? Porque yo ya lo he probado en mis animales. Y he tenido un animal que ha estado infectado de esta enfermedad y yo le he pasado en las heridas y la ha curado totalmente. Le ha rejuvenecido su pelaje y ahora este animalito ya está bien. Es por ello que yo lo recomiendo y como les vuelvo a comentar, solamente hágalo por tres días y tres veces al día lo colocan en este medicamento en todas las heridas que presenta el animal. El animal lo van a ver ustedes que en primer momento se va a rascar. ¿Por qué? Porque este medicamento va a empezar a hacer efecto. Es decir, va a empezar a matar a ese virus. Pero ustedes no se asusten si su animal se empieza a rascar. Ya el segundo día este medicamento ya no va a ser tan como si dijera tan fuerte para el animal. Así que ya no va a haber presencia de rascarse. Más bien ya el animal se va a sentir más cómodo y más contento. Y al tercer día va a ser el último día donde ustedes van a colocarlo. y ese va a ser el último día. Luego ustedes van a esperar el cuarto día y van a ver cómo su pelaje va a ir regenerándose. Es por ello. Y si ven que todavía no se por si no se va a ir la enfermedad por completo es recomendable colocar una segunda dosis que dejando tres días. Y creo que con la segunda dosis es suficiente ya. Con dos dosis. Es por ello que lo recomiendo para que los animalitos estén sanos y fuertes. Bueno amigos otro consejo que también tengo es por ejemplo no sé si ustedes observan ahí están mis cuis preñadas. Bueno les recomiendo que los separen del cuis macho para que estas cuis nos estén en constante esto como se dice en constante actividad física en que sean corridos por este macho. Entonces si ustedes lo colocan en el macho el macho los puede hacer abortar a sus cuis y entonces van a perder sus crías estos animalitos. Es por ello que mejor es retirarlos y dejarlos solamente con cuis hembras y también verlos que no peleen entre cuis hembras porque también si se pelean también pueden abortar. Y es por ello es recomendable que estos animalitos se acostumbren. Entonces como estos animalitos son muy sociables no pueden también criarse solamente solos porque se crían solos se pueden estresar y se pueden enfermar. Otra recomendación que también les traigo es que también utilicen también medicamentos por ejemplo para los parásitos. Más adelante voy a subir un medicamento y cómo desparasitarlos a los animales. Es por ello como ven ahora mis cuis ya están por ya están por dar a luz ya entre dos tres días y como pueden ver esos cuis que están por ahí estos de acá que no presentan pancitas son todavía son tiernitos tienen todavía un mes y veinte días tienen y como pueden ver ya están muy grandes y por qué un cuis avanza más rápido en el crecimiento porque tiene una buena alimentación la alimentación no solamente debe ser de puro alfalfa o puramente concentrado sino debemos variarlo concentrado y alfalfa y también la presencia de agua el agua en lugares fríos no es tan recomendable ya que si se da el forraje verde es suficiente pero en lugares calurosos si es recomendable darles un poco de agua para que ellos crezcan más rápido bueno amigos me despido con un fuerte abrazo y bueno voy a seguir subiendo contenido de más medicamentos de cómo curar a sus cuis bueno espero que se suscriban a mi canal muchas gracias por su atención cuídese un fuerte abrazo